El rector de la Universidad Popular del CESAR, Robert Romero, anunció que cumplió los requerimientos del colectivo que lideraba el paro de la UPC. Tal como lo confirmamos en el día de ayer, y ellos mismos lo constataron, en donde hicimos un recorrido amplio por la sede Campus Universitario, hoy cumplimos ya con todos los requerimientos que nos habían hecho en las condiciones locativas. Todos los salones tienen su aire funcionando perfectamente. Los servicios sanitarios están funcionando perfectamente. Nos falta solamente por atender los ascensores de dos bloques. El resto de bloques tienen sus ascensores funcionando. Hay un ascensor que tenía tres años de no funcionar, el del bloque H, y hoy estamos pidiendo tres días nomás para entregarlo al servicio. De tal manera que eso nos permite decir con total seguridad que están dadas las condiciones para que ellos retornen a su clase. De igual manera el Consejo Académico ha determinado impartir instrucciones a los señores decanos, a los jefes de departamento y de programa, y a los docentes, para que garanticen a los estudiantes que han liderado el paro que no va a haber retaliaciones en contra de ellos, ni en contra de los profesores. Y se han impartido instrucciones que garanticen la flexibilidad académica, en el sentido de recuperar el tiempo perdido, y por supuesto establecer mecanismos de evaluación que le garanticen a los docentes que no van a tener ninguna afectación. De igual manera se ha dispuesto a extender el calendario académico para recuperar el tiempo perdido. Con los docentes hicimos un compromiso de pagarles las prestaciones sociales que no se han cancelado a más tardar el 27 de este mes. Y qué bueno que mis compañeros docentes han accedido, aún en esas condiciones, a retornar a sus clases. En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web. Acá les contamos de qué trata. Nosotros tenemos un curso para todas esas personas que quieran aprender desarrollo de software, que quieran aprender a hacer aplicaciones web, para todos aquellos que básicamente quieran cambiar de trabajo, que quieran hacer otra cosa aparte de lo que ya hacen o que realmente no consiguen empleo en lo que hacen. Pues básicamente aquí hay una oportunidad para todos esos que quieran comenzar un nuevo futuro. Una ventaja clave de nuestro curso es que no tienes que invertir un año, dos años, como en otro tipo de instituciones. Realmente nuestro enfoque es hacerlo en cuatro meses. La idea es que en solo cuatro meses puedas comenzar a trabajar como un desarrollador web. Eso, como les digo, un desarrollador web está ganando más o menos entre 3 y 5 millones de pesos. Y hoy en Colombia hay en tecnología más de 100 mil vacantes. Entonces creo que esto es una oportunidad para todos nosotros aquí en Valledupar. Los invito.